Sigue el sabor Solo me quedé Solo me quedé Solo me quedé Sin su amor No sé qué voy a hacer ¿Con qué voy a aprender? Las cosas del amor Y solo me quedé Ya no tengo mi amor Solo me quedé Solo me quedé Solo me quedé Solo me quedé Sin su amor No sé qué voy a hacer ¿Con qué voy a aprender? Las cosas del amor Y solo me quedé Ya no tengo mi amor Solo me quedé Solo me quedé Porque mi amor se fue Con esa tristeza No sé qué voy a hacer Voy a olvidar las veces Acádate de hacer Y vamos a la escuela Y vamos a aprender Porque así me decía Quéreme de verdad De pronto se marchó Ya no volví a estudiar Solo me quedé 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 Sin su amor No sé qué voy a hacer ¿Con qué voy a aprender? ¿Con qué voy a aprender? Las cosas del amor Las cosas del amor Solo me quedé Solo me quedé Ya no tengo mi amor Solo me quedé 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 Sin su amor No sé qué voy a hacer ¿Con quién voy a aprender? ¿Con qué voy a aprender? Las cosas del amor Las cosas del amor Las cosas del amor Y solo me quedé Y solo me quedé Ya no tengo mi amor Y ahí está el saludo Y ahí está el saludo Hasta Tux Pantera Cruz La ventana grupera Estudios BKM Para vikingo de mamá Ingeniero Daniel Avila Escucha esto Auténticos ¡Qué sabor! ¡Oyelo! Y ahí está la guitarrita Sabrosa, sabrosa El Tux Pantera Esa Viene el bajo Viene el bajo Las notas graves Viven Música Viene la conga ¡Oyelo! ¡Oyelo! ¡Viene la vara Hernández! ¡El sabor! ¡Y échale el sabor! ¡Ahí vamos! ¡Ahí en la ventana, grupera, Tuxpan Veracruz! ¡Báilelo, báilelo, báilelo! ¡Ánimo raza! ¡Ánimo raza! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Ándale por Cruz, ella! ¡Nacho Santiago! ¡Qué buena onda! ¡Saludos! ¡Los Auténticos! ¡Bravo! ¡Báilelo! ¡Ánimo raza! Para toda la raza... Gracias.